Muy buenas tardes, mi nombre es Elsa Patricia Rodríguez, soy funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y en el día de hoy pues en primer lugar quiero agradecerles que hayan aceptado esta convocatoria de la institución. ¿Para qué lo citamos? Lo citamos para hacer una reflexión muy corta, ¿sobre qué? Sobre este tema que tiene que ver con la contaminación de nuestro medio ambiente, sobre lo que hacemos nosotros como ciudadanos y lo que hacemos como personas. Es un llamado a que nosotros dejemos de lado esas actitudes que pueden dañar el medio ambiente y que nos van a traer consecuencias a futuro. Recordemos que nosotros como servidores públicos somos ejemplo de la comunidad y lo que hagamos o dejemos de hacer en algún momento también va a ser un referente para la ciudadanía. No olvidemos que a pesar de que somos padres, hijos y muchos otros roles en el Estado y en la sociedad, ¿qué somos? Primero que todo y en el momento cuando estamos en la entidad somos funcionarios del Estado y somos un ejemplo. Bueno, en primer lugar para resolver este interrogante tenemos que tratar de definir de qué estamos hablando. Se ha dicho que esto es una especie de refrán en el que es mejor ser primero en las cosas pequeñas que último en las cosas grandes. Sin embargo, también podemos establecer que se trata de un posicionamiento socioeconómico en el que una persona se ubica en un grupo social en el que realmente no, digamos que está de último, no tiene las mismas posibilidades que las otras personas. Para mí es mejor estar en un grupo pequeño en el que de pronto usted puede ser más valorado por lo que es y no por lo que tiene. Tenemos que entender que estamos en un mundo lamentablemente en el que se está potencializando más el tener que el ser, lo cual no debería darse porque nosotros como seres humanos somos más importantes por ser persona que por lo que tenemos.